Buenas tardes, Pablo Mieres. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Peti? Encantado de estar acá. Un gusto. Gracias por la invitación. Realmente la valoro mucho porque sé muy bien el peso que tiene este programa. Bueno, tenemos peso, pero yo no sé si eso es bueno o es malo. No, no. Una audiencia muy importante. Mieres, 2004, 2009, 2014, 2019. Cuatro veces se tiró a presidente. Sí, tocaba encabezar el partido en todas esas ocasiones. Los compañeros me dieron esa responsabilidad. Y en esta oportunidad, después de una gestión en el Ministerio de Trabajo, que fue valorada positivamente, no solo por mis compañeros, sino por la gente en general, incluso gente de otros partidos, de la coalición, por supuesto, pero incluso también de la oposición. ¿Y por los sindicalistas? También. ¿Tuvo buena relación? Muy buena. Yo me había propuesto, además, yo les dije en el momento que asumí, que nosotros íbamos a ser siempre un lugar de diálogo en el Ministerio de Trabajo y que cuanto más diferencias hubiera, más diálogo iba a haber y cumplí. Yo me acuerdo el día que el PITZNT empezó a juntar firmas contra la LUC y justo teníamos una reunión pactada en mi despacho y llegó Fernando Pereira, que en ese entonces todavía era presidente del Frente Amplio. ¿Del PITZNT? Perdón, del PITZNT. ¿Es lo mismo? Bueno, todavía no había sido presidente del Frente. Esto es increíble porque no le pasa a usted, le pasa a todo el mundo. Hay una vinculación fuerte. La gente confunde el PITZNT con el Frente Amplio. Hay una vinculación muy fuerte. Y no se trata de confundirlo, es más o menos... Es verdad, son muy cercanos. Hermanos. Bueno, y de hecho, cuando llegan al despacho, yo veía que estaban medio corridos porque habían arrancado con la firma. Yo digo, acá no hay ningún problema, ustedes arrancan con las firmas, obviamente yo estoy totalmente en contra de lo que ustedes van a impulsar, pero eso no cambia nada lo que se va a conversar acá y la forma de tratarnos y eso fue lo que mantuvimos siempre. Y creo que ese es uno de los componentes centrales de sentir que uno se fue contento del Ministerio de Trabajo. Ahora vamos a seguir hablando del Ministerio de Trabajo, pero arrancamos hablando de... De la presidencia. ...cuatro candidaturas. Sí, a ver... Y esta es la quinta. Sí. Ajá. ¿Es la última? Nunca se sabe, ¿no es cierto? Yo, la verdad... ¿Le divierte ser candidato a presidente sabiendo que...? Claro, vos habrás visto la publicidad de los últimos días, se desmieres al Senado. Sí. O sea, tenemos claro que nosotros no vamos a lograr la presidencia, tampoco en las anteriores, y queremos estar en el Parlamento, eso sí, yo creo que nosotros somos clave para que la coalición vuelva a tener mayoría parlamentaria. Eso sí, eso es un dato que las encuestas registran. El Partido Independiente, si alcanza el Senado, la coalición sumada va a tener mayoría parlamentaria en el Senado, y eso el 27 de octubre es fundamental, es decisivo, y por eso el lugar que tenemos hoy nosotros en la política y en la campaña electoral es muy relevante. Es relevante la votación. A mí me gusta que la gente vaya a votar porque crecimos en dictadura. Totalmente. En mi adolescencia no tuve la oportunidad de tener libertades. Entonces, y quiero hacer este aparte que corre por mi cuenta, ya que habló del Senado, no podemos meter a cualquiera en el Senado. No. No podemos meter a cualquiera en el Senado, y lo digo mirando a la Cámara. No podemos meter a cualquiera en el Senado. Hay que tener en nuestro país respeto por las instituciones. Y para tener respeto por las instituciones, tenemos que saber que estamos metiendo en el Senado, en el Parlamento o en diputados, gente idónea, no loquitos. Estamos de acuerdo, totalmente. Por supuesto que al final es la gente la que decide. ¿De izquierda, de centro o de derecha? No estoy hablando de un partido en particular. Estoy hablando de loquitos. Sí, de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y bueno, este partido, el nuestro, el Partido Independiente, ha sido siempre un exponente muy fuerte del respeto a las instituciones, de republicanismo, de democracia, porque a mí me tocó vivir, igual que a ti, esa adolescencia bajo circunstancias autoritarias. Y esas cosas te marcan a fuego para toda la vida. Totalmente. Realmente vos ahí adquirís un valor por la democracia, por el pluralismo, por el respeto a los otros. Por la libertad, sobre todo. Absolutamente, absolutamente. O sea que eso lo tenemos que cuidar y regar como una plantita todos los días. Sí, es así. Es así. Estaba hablando del Ministerio de Trabajo. Sí. ¿A usted nunca se le pasó por la cabeza que iba a ocupar ese ministerio? La verdad que no estaba en el plan mío. Nosotros, a ver, yo hice política desde los 19 años en distintos roles. Por supuesto que empecé siendo un militante de base en el PDC, en la democracia cristiana. Y después fui transitando por distintas responsabilidades. Pero mi trayectoria había sido una vez diputado, otra vez senador. Fui director de educación en el Ministerio de Educación y Cultura en el 95. Y, bueno, tocó esto que la verdad no lo esperaba. ¿Recuerda el momento en que el presidente de la calle Pou se lo ofreció? Sí, sí. Me acuerdo perfectamente. ¿Se lo había adelantado o se lo tiró así de una? No, habíamos estado conversando desde que pasa la segunda vuelta. Y queda claro que le toca ser el presidente a Luis la calle Pou. Empezamos a conversar alternativas. Él, obviamente, tenía que armar un paquete que implicaba una toma de decisiones compleja. Pero en determinado momento me planteó que estaba pensando en esto. Y, obviamente, yo sentí una gran responsabilidad. También tuve claro que era un viaje de arena gruesa, claramente. ¿Le dio miedo, temor? Nunca sabés qué puede pasar, pero no. Más bien decir, bueno, acá hay un desafío grande, lindo. Me dijo Iván Posada, tenés claro que este ministerio es 24 por 7. O sea, te toca en cualquier momento algún lío, alguna explosión, alguna cosa. Y fue tal cual. Tenía razón, Iván. Es decir, el Ministerio de Trabajo, vos nunca sabés cuándo va a aparecer un lío. ¿Y le dijo que sí al presidente o le dijo déjamelo pensar? No, no, le dije que sí. Que me parecía que era un desafío bien lindo. Porque usted es abogado, pero no es laboralista. No, no tenía ninguna especialización en Derecho Laboral. Estudié Derecho Laboral cuando me recibí. Pero sí tenía un buen vínculo con las organizaciones sociales. Y eso sí. Y capacidad de diálogo, de articulación. Y entendí perfecto cuál era la idea que había atrás de la propuesta. Que es que, bueno, en una coalición que estaba sospechada de ser una coalición de derecha, que venía a desmontar los consejos de salarios, la negociación colectiva, el lugar de los trabajadores, pasarle por arriba a los derechos de los trabajadores, que era lo que decían. Y nada de eso pasó. Nada de eso pasó. Y obviamente la señal de que yo fuera al Ministerio de Trabajo era el reforzamiento. Un tipo que, socialdemócrata, de centro izquierda, que tenía la trayectoria que yo tenía y que el partido independiente tenía, era como el lugar adecuado. Y la verdad, del otro lado también hubo un reconocimiento. Yo me acuerdo que cuando quedó claro que yo iba al Ministerio de Trabajo, desde el PINCHNT dijeron que les parecía una buena decisión, porque había alguien allí que tenía capacidad de conversar con ellos. Y me parece que eso fue también muy significativo. Así como recuerda cómo el presidente le ofreció el Ministerio de Trabajo. Se lo contó a su señora enseguida, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Qué dijo? No, ella estuvo de acuerdo. ¿Nos separamos? No. La verdad que, Rosana, con la que estoy casado hace 41 años, y 44, estamos juntos porque hay que agregar 3 de noviazgo, como decíamos en aquella época, siempre supo que yo estaba con vocación política y bancó todo. Y además discutimos de todos los temas políticos, por lo tanto esta decisión también la conversamos y apoyó bien. Bien, pero lo que le quería preguntar es, si recuerda cuando la calle Pauli ofreció el Ministerio de Trabajo, ¿recuerda qué heredó la primera vez que entró al Ministerio de Trabajo? ¿Qué heredó como Ministro de Trabajo? Cuando entré al despacho. Sí, no, ¿qué heredó en el sentido de el Ministerio de Trabajo del Frente Amplio, no? Sí, claro, claro. A ver, yo tuve una reunión en diciembre, cuando fui con el equipo que íbamos a ingresar, tuvimos una reunión de, digamos, de traspaso de mando con el Ministro Murro, que todavía estaba en el Ministerio de Trabajo. Y a mí me llamó la atención una cosa, que el despacho estaba lleno de banderines y carteles del sindicato. Entonces, se decía... ¿En el Ministerio de Trabajo? Claro, claro, en el despacho del Ministro. Había banderas, cosas, probablemente reconocimientos también, seguramente. Eso es como... Y bueno, yo... Es raro. Cuando yo fui a ocupar el despacho ya estaba todo vacío, totalmente vacío. Se llevaron la bandera. Sí, sí, totalmente. Pero me llamó la atención porque, ¿sí, pá, esto es como que...? Y bueno, varios empresarios me dijeron, acá cuando veníamos sabíamos que empezábamos perdiendo 2 a 0. Y yo dije, porque también lo quiero decir, el péndulo se va a correr al medio, pero no va a ir para el otro lado. Que es como tiene que ser. Es como tiene que ser. Las cosas tienen que ser justas. Claro, el Ministerio de Trabajo tiene que ser ecuánime. Tiene que tener confianza de los dos lados, del lado de los trabajadores y del lado de los empresarios. Y yo creo que eso lo logramos en este periodo de gobierno y además me alegra mucho que además lo reconozcan las dos partes. Por supuesto que puede haber en el PINCHNT gente que diga, no, este tipo en realidad jugó para el lado de los empresarios. Pero la realidad no es esa. La realidad es que tuvimos tres rondas salariales, que tuvimos negociación permanente. Cada vez que había un lío enseguida entrábamos a conversar y a buscar soluciones. Y en lo que tiene que ver con la herencia, no del despacho, no. ¿Cuál fue la herencia pesada del Ministerio de Trabajo al llegar un nuevo gobierno? Bueno, teníamos una situación de una caída del empleo significativa y continua de los últimos tres años del gobierno del Frente Amplio. Nosotros asumimos con una caída en los últimos tres años de 50.000 puestos de trabajo. Es increíble que el gobierno de Tabaré Vázquez, el segundo gobierno, fue un gobierno... Es que ahí hay un tema que es que cuando... Nulo. Es que yo creo que el tercer gobierno del Frente fue un gobierno muy inerte, sin idea, sin iniciativa, sin energía. Y además con una tasa de crecimiento muy baja y con una tendencia a priorizar por la negociación misma de los sindicatos el salario. Entonces, el empleo era un poco el que caía. O sea que esa es una primera herencia que tuvimos. Una tasa de desempleo que estaba más o menos, pero en febrero fue de 10,5, que era un número alto. Ahora está alrededor del 8. Y bueno, teníamos un desafío que era recuperar el empleo. Y a los 12 días... A eso iba, ¿no? No vino la pandemia. Claro, decía recién, teníamos la idea de recuperar el empleo y a los 13 días, pandemia. Tremendo fue eso. Porque yo me acuerdo el discurso que yo hice cuando asumí. Era, vamos a recuperar el empleo. Era un discurso en un mundo que era... Otro. Era otro. Y de repente el 13 de marzo... Era, vamos a tratar de vivir y de sobrevivir. Tal cual, tal cual. Fue impresionante eso. Ahora, ¿la pandemia desnudó algo que nadie se imaginaba? ¿400.000 personas en negro? Bueno, sí. En realidad era un dato público, ¿no? 25% de informales. 25% de informales. Y esa gente... Claro, pero era un dato público, pero no se sabía. Claro, la magnitud probablemente no. Claro. Y nosotros hoy podemos decir que además de que vamos a terminar el periodo de gobierno con 80.000 puestos de trabajo más de los del 2019, 80.000 puestos de trabajo más, también vamos a entregar con una reducción de la informalidad de 3 a 4 puntos. O sea, del 25... ¿Y cómo se hizo esa reducción de informalidad? Yo creo que, mira, paradójicamente, porque cuando vino la pandemia, quedó en evidencia que la formalidad era fundamental para tener derecho a los seguros de paro, a los instrumentos que nosotros legalmente teníamos disponibles para sostener a los trabajadores. Mientras que para los informales teníamos que inventar cosas, pero era muy difícil, porque no había seguro de paro, no había subsidio por enfermedad. Era gente que quedaba desamparada, ¿no es cierto? Entonces, eso yo creo que fue un factor que empujó a que luego de la pandemia hubiera un aumento de la formalidad, porque hubo una revalorización de la formalidad. También, por supuesto, nosotros queremos que eso siga avanzando, porque Uruguay hoy tiene una tasa de informalidad que es la más baja por lejos de América Latina. Hay una anécdota, una reunión de OIT con ministros de trabajo de todo el mundo, y en un momento tengo una reunión con uno de América Latina, de América del Sur, y digo, no, nosotros tenemos allá en Uruguay una tasa de informalidad de 21 o 22%. Y me dijo, nosotros al revés. O sea, tenían un 21 o 22% de formalidad. Y es que en América Latina la tasa promedio de informalidad es del 40%. A ver, nosotros tenemos algunos departamentos en la frontera con Brasil que se acercan a ese número. O sea, el 21 o 22% es la tasa de informalidad promedio del Uruguay. Ahora, hablaba usted de la pandemia, y yo quiero saber, o quiero ponerme en la piel del ministro de trabajo en plena pandemia. No, no sabés lo que era. ¿Cómo hablaba con el presidente? ¿Hablaba todos los días? Sí, a ver, los primeros días permanentemente, y además inventando cosas. Porque nosotros en una semana inventamos medidas que no estaban... ¿Recuerda el mejor invento que se les ocurrió para tratar de sobrellevar el peor momento en la historia del mundo? Sí, fue en la primera semana, fue alrededor del jueves siguiente, esto fue el viernes 13 de marzo, jueves siguiente creo que fue el 19 de marzo, que inventamos el seguro de paro parcial, que no existía para los trabajadores mensuales. Seguro de paro parcial significaba que una persona podía trabajar la mitad del tiempo, la mitad de días, y cobrar, por lo tanto, la mitad del salario, y la otra mitad, el 50%, se lo pagaba el Estado. Ese fue un instrumento formidable, porque nos permitió esa solución que el Uruguay ensayó y que no fue... ¿A quién se le ocurrió? Bueno, fue un trabajo conjunto, ¿no? Sí, sí, ahí estuvimos trabajando con el director... Ahí sí era 24-7, con tapabocas, y con distancia. Con tapabocas, con distancia, yo soñaba, de noche dormía y se me ocurrían cosas. Claro. Ideas, me despertaba con ideas. ¿En algún momento se planteó arriba de la mesa cerrar el país, hacer cuarentena obligatoria como pretendía Argentina y como pedía el Frente Amplio? Por supuesto que fue el tema de la... La primera reunión del Consejo de Ministros del 13 de marzo fue para declarar la emergencia sanitaria. La segunda, que fue unos días después, creo que el miércoles o jueves siguiente, fue para discutir cómo encarábamos la situación. Y ahí, obviamente, estaban arriba de la mesa dos alternativas. La que terminó predominando, que yo la verdad estaba de acuerdo, que era mantener los motores de la economía encendidos. Esa frase será una frase que se va a leer en los libros de historia. Es que, por supuesto, porque fue una decisión muy valiente en un contexto internacional donde vos prendías la tele y veías las calles de las ciudades europeas totalmente desiertas, y teníamos al lado Argentina que había establecido la cuarentena obligatoria, y teníamos a la oposición... Y la oposición comiendo la oreja, cierre, encierre, encierre, en cuarentena obligatoria. Exacto. Entonces, igual le errabas. Bueno, pero yo, la verdad, yo estaba muy convencido, igual que el presidente, de que había que optar por este camino. Y, obviamente, fue un gran acierto, una excelente decisión que nos permitió que el Uruguay, además, primero, sobrellevara esa situación con menos daño, con menos perjuicios para la gente. Pero, segundo, que tuviéramos una capacidad de recuperación más rápida, porque dejamos todo, más o menos, en nivel de funcionamiento, en baja intensidad. Pero, otra de las cosas que inventamos al día siguiente, el 14 de marzo... Sí. Me encantan estas cosas porque capaz que nunca las contó. Y probablemente no, yo qué sé. Uno trata de... Bueno, a ver... Es buenísimo saber qué pasaba en el Ministerio de Trabajo, en plena pandemia, cómo resolvemos todo esto, y no es la semana que viene hablamos, era ya. Y ya, en cada momento. Una de las cosas que decidimos es, todo trabajador que tuviera que dejar de trabajar por haber estado en contacto con un positivo, es decir, que se cuarentenaba, pasaba a ser, digamos, incluido en el subsidio por enfermedad, aunque no estuviera contagiado. O sea, aunque no estuviera enfermo, se le entendía que, por estar cuarentenado, tenía derecho al subsidio por enfermedad, que le permitía cobrar el 70% del sueldo a cargo del Estado, estando en su casa, porque así no operaba el contagio. Y la verdad que eso fue inmediato, lo tomamos enseguida, y no era fácil. Bueno, después estaba todo el tema de traer a los uruguayos que estaban en el exterior, que eso fue un tema, sobre todo, del Ministerio de Relaciones Exteriores, cuando Talvi era ministro. Estuvimos inventando todo el tiempo, porque las cosas que pasaban, uno no las tenía libretadas. No había antecedentes, además. Claro, entonces te aparecían situaciones, después teníamos que establecer reglas para el distanciamiento, porque como la idea era seguir laburando. Bueno, nos pasamos dos días, dos días enteros, conversando, negociando con el ZUNCA y con la Cámara de la Construcción, porque lo que hicimos fue adelantar la licencia de la construcción. Entonces tuvimos dos semanas de licencia de la construcción, pero se terminaba Semana de Turismo, y había que resolver, y la idea era volver a trabajar. Vos no sabés lo que fue la negociación esa. Pasamos dos días hasta la madrugada, discutiendo hasta cómo iban a viajar en el ómnibus los trabajadores para ir a las obras, cuántos podían sentarse en cada asiento, cuánto distanciamiento tenían que tener, qué elementos sanitarios tenían que estar disponibles, vestuarios, no sabés lo que fue. Además, el ZUNCA y la Cámara de la Construcción negocian duro, siempre, siempre. Aún estando en pandemia. No, por supuesto. Muchachos, aflojen un poco que estamos en pandemia, nos podemos morir mañana. Todos en una ronda bien distanciados, y horas y horas discutiendo con el tapabocas puesto. Y bueno, al final acordamos, y el lunes siguiente, después de Semana de Turismo, entraron a trabajar la construcción, que era una señal muy potente, porque hablaba de un país que... Para la sociedad, sobre todo. Sí, y además la construcción tenía una característica, que es como era el aire libre, la mayor parte del laburo es así, permitía una posibilidad de seguridad sanitaria, que en ese momento era muy importante, ¿no? Así que, nada, anécdotas debe haber miles, que uno ya se olvida. Sí. Incluso cuando... Pero algún día los libros de historia van a hablar de lo bien que se trabajó, ya hoy del mundo habla, ¿no? No tenga duda. De nuestro país. Fue así, fue así. Pero este gobierno no solamente nos cuidó la salud, sino también el bolsillo. Absolutamente, y claro, porque el drama era que si vos no encontrabas un camino para sostener el empleo de alguna manera, lo que iba a terminar pasando es que eso generaba una reacción en cadena. El trabajador quedaba sin ingresos, gravísimo, pero además, como quedaba sin ingresos, iba a una indemnización por despido, y las empresas tenían que bancar las indemnizaciones por despido en un momento en donde la actividad era nula. Entonces era una cadena de desgracias. Se hubieran fundido muchas empresas, muchísimos trabajadores hubieran quedado sin ingresos. Claro, los empresarios, ¿qué hacían? Trataban de comunicarse constantemente, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Claro. Así como tenía reunión con los sindicalistas. Me acordé de otra cosa. Claro, o sea, si los sindicalistas se reunían, también los empresarios querían saber qué hacemos. Es que nosotros, la declaración de emergencia sanitaria fue el 13 de marzo, el viernes. Sí, viernes. El lunes 16, nosotros convocamos a una tripartita, y estaban sentados las cámaras empresariales, el PIT-CNT y el Ministerio de Trabajo, para empezar a discutir cómo hacíamos para trabajar en pandemia, y cuáles eran los mecanismos, los protocolos famosos, ahora uno ni se acuerda, pero qué protocolos teníamos que tener para empezar a trabajar en pandemia. Y ahí empezamos a tejer acuerdos que tuvieron su punto culminante en julio del 20, cuando firmamos, entre el PIT-CNT y las cámaras, y el Ministerio de Trabajo, un acuerdo por el cual, si la economía caía, iba a haber pérdida del poder adquisitivo del salario. Y eso lo firmó el PIT-CNT. Yo creo que eso habla bien, porque tuvieron ese reflejo de decir, sí, vamos a defender el empleo, y bueno, si cae el salario, si cae la economía, tiene que caer el salario. Efectivamente, la economía cayó un 6% en el 2020, el PBI perdió un 6% de su valor, y por supuesto, eso determinó un aumento por debajo de la inflación, que al año siguiente, en julio del 21, estaba en 4.2% menos. Pero ahí dijimos, y yo lo dije en nombre del gobierno, que había un compromiso de que apenas terminara la crisis, empezaba un proceso de recuperación. Y así pasó. Y así pasó, ahorita, dos puntos y medio por encima del poder adquisitivo que había en 2019. O sea, no solo recuperamos el nivel prepandemia, sino que estamos dos puntos y medio por arriba. ¿Y cuando vinieron las vacunas? Y ahí tuvimos otra vez un lío. Yo me acuerdo que, otra vez, desde la oposición, nos mataban, porque, que demoran, que no sé qué, no sé cuánto. Yo tenía la convicción, yo se lo dije en su momento a la gente del PIT-CNT, porque nos criticaban mucho, porque las vacunas demoraban. Cuando empecemos a vacunar, vamos a salir primeros. ¿Por qué? Porque el Uruguay tiene una cultura de la vacunación que no es frecuente en el mundo. Y el Uruguay ha construido una idea de que la gente se tiene que vacunar, y que las campañas de vacunación son exitosas. Y, de hecho, fue impresionante. Yo llevaba la cuenta, todos los días iba mirando qué porcentaje de vacunación teníamos nosotros con respecto al mundo. Y Uruguay iba subiendo, 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 y al final, en poco tiempo, quedamos arriba de todo. ¿Por qué? Y porque la gente tiene esa cultura de vacunación, ¿no? ¿El Frente Amplio fue una oposición irresponsable? Ah, sí, yo creo, lamentablemente. A ver, a mí me duele, me parece triste. Pero tengo que decir la verdad, lo que yo sentí es que desde el primer día el Frente Amplio apostó a ser una oposición que no cedía nada, no una oposición constructiva, sino una oposición en la vereda de enfrente tirando piedras, poniendo el palo en la rueda. Sobre todo en pandemia, ¿no? Porque querían cerrar el país. Querían cerrar el país. Acordate que hubo hasta una convocatoria a un caserolevo. Caserolevo a la semana. Sí, yo le dije a Fernando Pereira, que estaba todavía en el PIT-CNT en ese momento, le digo, Fernando, se equivocan, el caserolevo acá, la gente está asustada, está preocupada, no sabe qué va a pasar, el mundo no sabe qué va a pasar. ¿Y qué le respondió Fernando Pereira? Bueno, con evasivas, porque yo no sé si él estaba muy convencido, pero el caserolevo fue un fracaso rotundo, ¿no? Porque además el caserolevo estaba asociado a la época de la dictadura. Pero hay que recordar que esto la gente se olvida, todas estas cosas la gente se olvida, lamentablemente. Pero hay que tenerlo presente. Es que el año anterior, en 2019, en Chile había habido una explosión social, había habido movilizaciones y había caído, no, pero había estado en jaque el gobierno democrático de Chile. Y mucha gente del PIT-CNT y del Frente Amplio apostaba a que en Uruguay se podía generar esas condiciones. Me acuerdo, me acuerdo de haberlo escuchado, de haberlo... ¿Generar un estallido social? Es generar un estallido social. ¿El Frente Amplio cuando no está en el gobierno no sabe ser oposición? A mí me parece que el Frente Amplio, en este periodo, capaz que en el próximo no, capaz que aprende, pero en este ha sido una oposición que no da tregua. Pero, y entonces, ¿cuál es la ventaja de tener un estallido social? Lo que pasa es que para mucha gente en el Frente, al principio, la idea era todo lo que conseguimos, que ellos valoraban como conquistas, avances, se va a caer y eso no se puede tolerar. Esa era una postura en una parte del Frente, no digo en toda, en la otra parte del Frente que era mucho más sensata, y que empezaron, ya te digo, si el PIT-CNT firma a mitad de año un compromiso para aceptar una caída del salario real, evidentemente hay un proceso de maduración. Pero, lo que no hay es una voluntad de diálogo, de diálogo, es decir, hay que recordar, cuando empezamos a reformar la seguridad social, el gobierno tuvo muchos gestos buscando, porque a mí me parecía que una reforma de la seguridad social, lo mejor que le podía pasar al país, es que fuera una política de Estado. Y te digo, lo primero que hubo fue, en la LUC, la creación de la Comisión de Expertos. En esa Comisión de Expertos, integrada por 15 miembros, presidida por Saldain, nosotros acordamos que hubiera tres lugares para el Frente Amplio, tres de 15, más uno del PIT-CNT, más uno de los jubilados, más uno de las cámaras empresariales, y después del resto de los partidos de la coalición y de algunos ministerios. Entonces, nosotros le dijimos al Frente, la LUC se aprobó en julio del 20, y dijimos, vamos a empezar a trabajar. Y entonces le dijimos, dennos los tres nombres para empezar a trabajar. Y no nos daban los nombres. Y pasaba el tiempo, y estábamos esperando, y no aparecían los nombres. Y en determinado momento, algunos en el gobierno dijeron, bueno, vamos a arrancar. Y yo digo, no, no, no vamos a generar, no vamos a generar la excusa de que los dejamos afuera. Vamos a esperarlo. Estuvimos esperando cuatro meses para empezar. En noviembre recién tuvimos los nombres y ahí arrancó. O sea que ya ahí hubo un problema. Después durante... ¿Cuál sería la razón para no dar nombres? No querer formar parte de una cosa que era positiva para el país. No, a ver, ellos sabían que había que hacer la reforma de la seguridad social. O sea, no es que... Bueno, Mujica lo dijo, ¿no? Mujica lo dijo y Danilo también. Y Danilo Astori. Sí, sí, sí. Astori cada vez que iba al Parlamento, yo me acuerdo, yo estaba en el Senado en ese momento, en cada rendición de cuentas presentaba una gráfica que mostraba una tendencia casi vertical del déficit de la seguridad social. Y decía, este déficit no se puede sostener, hay que hacer una reforma. Por supuesto, el Frente Amplio no la encaró en ese periodo. Yo creo que no, en realidad, siempre me pregunté por qué, si se dijo eso a mitad del periodo, no se empezó a trabajar para hacer la reforma. Y la patearon para el siguiente gobierno. Bueno, el siguiente gobierno nos tocó, y además nos tocó con pandemia, nos tocó con un montón de líos, pero ahí también... Y la reforma de seguridad social es buena para el país, es buena para la gente. Es inevitable. O sea, seguro que no es una de esas decisiones que te genera votos. Más bien, podés tener costos políticos. Está bien, pero entonces uno ahí, como político, tiene que elegir. Sí, claro. Hacer el bien al país, eso lo decía Valle. Sí. Prefiero hacer cosas que me cuesten políticamente, pero beneficiar al país. Totalmente. Así lo hizo en la crisis del 2002. Exactamente. Y te puedo decir que tuvimos una reunión, me acuerdo perfecto, del presidente con los ministros del ramo, los que estaban vinculados al tema Economía, OPP, Ministerio de Trabajo, y también representantes de los otros partidos de la coalición. Y en ese momento tomamos la decisión de que había que hacer lo que había que hacer, sin medir costos ni estar haciendo cálculos electorales. Esa es la honestidad política. Y yo creo que eso habla muy bien de un gobierno. Cuando un gobierno se anima a hacer un cambio que realmente sabe que puede generarle algún enojo o alguna oposición, o incluso reacciones como la de este plebiscito, que espero que no salga porque sería tremendo para el país, bueno, estas cosas hay que empujarlas porque eso es lo que hace grande a un gobierno. Eso es lo que da la talla. Y a las personas. Y bueno, claro, y a las personas que toman esa decisión. Hablando del plebiscito, o sea, Mujica dijo que si llega a salir el plebiscito es un caos. Sí, y me alegro mucho. Sería una catástrofe para el país. Sí, yo la verdad me alegro mucho que Mujica, que es una figura que tiene mucho ascendiente sobre el Frente Amplio, sea prácticamente el único que habló así contundentemente. Bueno, pero hasta Fernando Pereira, que hoy es presidente del Frente Amplio, dijo que no va a votar. Sí, no va a votar Fernando Pereira, no va a votar Orsi. Cose ha dicho que no va a votar a pesar de que firmó para empujar esto. No va a votar Odone, no va a votar Mujica. O sea, si las fórmulas, todas, están en contra, que son la referencia más importante que tenemos los ciudadanos, si los economistas más importantes de cada partido están en contra, ¿por qué el PIT-CNT hace este tipo de cosas? ¿Es para dañar? No, 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 para dañar no. Yo creo que ahí... ¿Cuál es la razón? La verdad que a mí me sorprendió mucho la decisión. Yo te lo quiero decir, Peti, porque yo seguí muy de cerca el proceso de decisión. Y esta propuesta de plebiscito no tenía mayoría dentro del PIT-CNT. Era un tercio. El día que se reunieron y votaron había tres posiciones. Un tercio, prácticamente. O sea, el tercio mayor apoyó esto, esta propuesta que es lamentable. O sea, ¿ni todo el PIT-CNT? No, 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 era el tercio mayor. Y como ex ministro del Trabajo, cuando siente que el PIT-CNT dice, esta reforma se ha hecho a espalda de los trabajadores, ¿qué siente? Que no es cierto, que no es cierto. Que al contrario, pensando en los trabajadores, hicimos la reforma que se votó el año pasado. Y que además es una reforma que tiene elementos de equidad. Por supuesto que tiene cosas que... ¿A quién le gusta? A ver, si yo pudiera decir sí, no, no hay ningún problema. La edad de retiro, podemos seguir con 60 años. Pero vos sabés cuándo se fijó la edad de retiro en 60 años en Uruguay? Hace 100 años. Y en esa época, la expectativa de vida de los uruguayos era de 63, 64. O sea, que la gente se jubilaba y cobraba 3 años o 4 de jubilación y se moría. O sea, bueno, ahora cuando vos llegás a los 60, la expectativa de vida son 20 largos años, casi 30. Entonces, ¿cómo vas a sostener el sistema de seguridad social si además todos los países en el mundo que tienen las características demográficas del Uruguay tienen edades de retiro de 65 para arriba? Claro. Al contrario, nosotros la vamos cambiando gradualmente. A eso iba, progresivamente. Claro, porque a la uruguaya... Claro, no es de un día al otro, uy, 60, 65, chao, que te vaya bien. Y lo que partidarios del sí están diciendo, para volver a los 60, para... Engañan a la gente. Y por supuesto, eso no es verdad, porque hoy los mayores de 50, todos, van a tener la posibilidad de jubilarse a los 60. Es recién dentro de 10 años que va a haber una generación que se va a tener que jubilar a los 61 y recién dentro de 15 años se va a fijar la edad de 65. ¿Vio la cadena del PIT-CNT? No la vi, la escuché, la escuché por radio. ¿Y qué sintió? Y me pareció que era muy poco seria, que se dijeron cosas que no eran verdad, que más allá de las diferencias ideológicas que son obvias, pero hay dos cosas que me parecieron realmente engañosas, para decirlo suave. A ver. Una es sacar algunos casos, es decir, un tipo que se jubiló por la Zafap y gana 100 pesos. Bueno, a ver, si vos agarrás casos así, también del otro lado podés encontrar casos que se va a jubilar con no sé cuánto en el otro extremo. Entonces esas cosas son efectistas, pero vos no sabés qué historia laboral tuvo esa persona, cuántos años aportó a la Zafap, cuánta plata aportó a la Zafap. Entonces si no decís todo eso, estás, digamos, induciendo al engaño y a dar la idea de que lo de la Zafap siempre es un desastre. Y después dijeron que la Zafap se queda con el 20% del dinero que la persona pone en la Zafap, y eso no es cierto. La Zafap cobra un 5% por costos de administración, un 5%. El otro 15% es el costo que tiene hoy la prima de seguro que le garantiza al trabajador que en caso de fallecimiento sus descendientes cobren ese fondo, o sea que ese fondo no se pierda, y también que si se enferma tiene un subsidio por enfermedad. Esas cosas no las dijeron. Y lo que dicen es, no, la Zafap se queda con el 20%. Y no dicen también que en realidad la mayoría de los trabajadores uruguayos aporta a una Zafap que es del Estado, tan del Estado como el BPS, que es República Zafap, que tiene tres entidades estatales que son las dueñas. Entonces construyen la idea de que las Zafap son los monstruos internacionales que se te están quedando con la plata. Es absoluta mentira. Entonces estas dos cosas fueron una gran mentira. Y tampoco dicen algo que es obvio, que si vos aumentás de golpe 150.000 jubilaciones, que ojalá pudieran ser más altas, pero las llevas al salario mínimo nacional de un saque, de un mes para otro, y con el agregado de que la edad se va a quedar en 60 años, está generándole un déficit que se dispara, para decirlo fácil, con la ley del año pasado nosotros aplanamos la curva esa de la que hablaba Astori, que se iba al diablo, la aplanamos. Pero en 25 años crece igual el déficit un punto. Pero si se aprueba el plebiscito, va a crecer 5 puntos en 25 años. Y eso es una fortuna que solo se paga después. Un déficit. Inmanejable. Que se paga con impuestos o con caída, en cualquier caso con caída del salario. Se habla de 13 puntos de IVA, se habla de aumentar los aportes a la seguridad social del 15 al 20, al 25, al 30%. Y esto lo dicen los técnicos del BPS, no lo dicen los políticos que estamos tratando de convencer, sino lo dicen los técnicos que analizan el tema. Y en Uruguay yo creo que hay muy poquitos economistas que defiendan esto, son contados con los dedos de una mano. ¿Y cuándo se encuentra con Marcelo Abdala o con el Boca Andrade? Hace tiempo que no me encuentro con él. No, bueno, con Andrade tuvimos un debate hace unos meses. Pero es muy difícil no encarar esto y decir, che, ¿esto no? No, además, a ver, me consta que hay dirigentes del PIT-CNT importantes que están totalmente en contra. ¿Y por qué no salen a hablar? Bueno, AEBU salió, el domingo sacó una declaración, el domingo creo que fue, sacó una declaración. AEBU, claro, AEBU sí. AEBU está enfrentado al riesgo de que la caja bancaria se funda, porque con este plebiscito la caja bancaria se funde. Todo dicho. Sí. Nos vamos a la pausa. Pablo Mieres, en malos pensamientos, candidato a presidente. Y al Senado. ¿Eh? Y al Senado. Está pidiendo a gritos la banda. Poneme la banda aunque sea un día. Mieres, en malos pensamientos, el partido independiente. Veinte minutos van de las seis de la tarde. Estamos con Pablo Mieres. ¿Qué música le gusta a Mieres? Lo veo moverse. Sí, me gusta, me gusta. A ver, me gusta, en Uruguay me gusta Jaime Ross. Sí. Me encanta Jaime Ross. También me gusta La Vela Puerca. Bueno, La Marmita, que es el grupo de mi hijo. Mi hijo mayor es músico, tiene una banda, que es La Marmita. Entonces, la verdad me encanta. Más allá de que sea mi hijo, me gusta. ¿Fue a ver a Paul McCartney? Sí, por supuesto. La primera vez que vino. La primera vez. También fui a ver El Tonjón, en el parque central, el glorioso parque central. Claro que sí, claro. Sí. Serrat. Para mí Serrat es una maravilla. Me encanta. Me encantaban los olimareños también. O sea, que es muy variado. Claro, porque sus comienzos políticos y su adolescencia están muy cercanos a la izquierda. Claro, claro. Yo era, a ver, yo empecé a hacer militancia en la iglesia católica. Yo era, y fui a un colegio católico y de ahí pasé a ser, incluso fui catequista en el colegio al que iba, cuando, después de que egresé, y estaba en los grupos de reflexión, de pastoral juvenil, etc. ¿Le divertía eso o lo sentía como una paz espiritual? Sí. ¿Iba obligado? No, 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 no me iba porque estaba convencido y de esa experiencia parroquial, digamos, o pastoral, pasé a la política. O sea, yo sentía, estábamos en dictadura. Con el Partido Demócrata Cristiano. Sí, claro, bueno, justamente porque... ¿Estaba Terra allí y Juan Jung? Estaba Juan Pablo Terra, Juan Jung, exactamente, Héctor Lescano. Toda esa, la formación mía, cultural, social, etc. Obviamente yo quería trabajar para sacarnos de arriba a la dictadura, para volver a la libertad y la democracia. Y entonces ahí di el paso hacia la política en el PDC, en el 79, o sea, antes del plebiscito del 80. ¿Y el PDC se unió al Frente Amplio? El PDC, claro, estaba. En ese momento que yo entré, ya el Frente Amplio había existido en el 71, entré a un PDC que estaba en el Frente Amplio. Después no fuimos. ¿Cuál era el Frente Amplio? ¿Cuáles son algunas características o diferencias entre el Frente Amplio de los 80 y este Frente Amplio? Muchas, pero ya en los 80, en la segunda mitad de los 80, después que salimos de la dictadura, en ese periodo que va del 85 al 89, se produce una discusión muy fuerte dentro del Frente. De un lado el PGP, liderado por Hugo Batalla, y el PDC, que estaba Juan Pablo, y del otro lado el resto. Y eso termina con la ruptura. O sea, ahí nos vamos del Frente. En el 89 se crea lo que se llamó el primer nuevo espacio. Nuevo espacio. El nuevo espacio de batalla. Que fue una elección que sacó un porcentaje importante, pero hubo un debate muy fuerte, ideológico, programático, estratégico. Pero era un Frente Amplio moderadísimo. Era un Frente Amplio que tenía una pata moderada, y de hecho, cuando nosotros nos fuimos, emergió la vertiente artiguista con Mariano Arana a la cabeza, que recreó un poco el espacio que el PDC y el PGP habían dejado. Y eso le permitió al Frente mantener una votación, a pesar de que nos fuimos nosotros. No estaban los tupamaros todavía. Entran justamente cuando nos vamos nosotros. Ahí entra el MPP, digamos. El MLN y el MPP al Frente Amplio. Y obviamente, el de hoy es un Frente Amplio, que yo digo, es un Frente Angosto, en realidad. ¿A ver? Claro, porque la pata moderada ha sido totalmente reducida. De hecho, es la primera vez... ¿Ninguneada? Yo no sé si ninguneada, debería hacer un análisis de adentro de ellos. Pero está claro que es la primera vez que no llegan a tener un precandidato en la interna del sector moderado. Porque Vergara arranca como candidato y se termina bajando porque no tiene respaldo. Y termina apoyando a Orsi dentro del MPP. Hoy el Frente Amplio tiene dos columnas vertebrales. El MPP y el Partido Comunista. Obviamente, son dos concepciones políticas que están más a la izquierda que el viejo Frente Amplio. Y están enfrentadas entre ellos. Y sí, hay una pulseada por el poder que es parte de la lógica interna. Es sorprendente que... Es tiempo de elecciones, ¿no? Es sorprendente que el Frente Amplio, teniendo dos grupos radicales y ningún grupo moderado, y esos grupos enfrentados entre sí, tenga hoy la aceptación que tiene. Es una buena pregunta, Peti. La verdad, yo creo que el Frente Amplio sigue teniendo una base de voto de tradición, que es muy fuerte, y que le da un piso. Perdón, y la pregunto porque usted siempre fue de izquierda, ¿no? Sí, sí, claro. No se la preguntaría a alguien que no tuviera una respuesta clara, ¿no? Sí, yo me defino como un socialdemócrata de centro-izquierda, llamémosle así. Y la verdad que me siento que después de ese debate que dimos en los 80, que a mí me marcó mucho porque me hizo entender que había como distintas formas de ser de izquierda y que había incompatibilidad entre esas ambas formas, yo después me mantuve siempre con el mismo concepto, las mismas ideas, las mismas propuestas, tanto cuando éramos Partido Independiente solos, como ahora que estamos en una coalición como Partido Independiente formando parte de un entendimiento, o cuando estaba en el Nuevo Espacio. O sea, todo ese proceso, Nuevo Espacio, Partido Independiente, y ahora integrando la coalición, no ha significado ningún cambio en mis concepciones políticas. Usted formó parte, hablando de Nuevo Espacio, de Fórmula con Michelini. Es verdad, en el 99, es verdad, sí, sí. ¿Le avergüenza eso? No, a ver, ¿qué es lo que pasó? Porque hay que contar la historia. Cuando nos vamos del frente y creamos el primer Nuevo Espacio, es Hugo Batalla, el candidato a presidente, y después del 80... Que nunca fue valorado como correspondiente. No, yo creo que era un gran tipo. Claro, por eso digo. Sí, totalmente, totalmente. Toma una decisión que nosotros no compartimos, que fue volver al Partido Colorado con Sanguinetti. Entonces él va de vice de Sanguinetti. Cuando él toma esa decisión, el PDC, digamos, Rafael Michelini, que era del mismo partido que Batalla, resuelve mantener el Nuevo Espacio. Y el PDC da un debate interno entre mantener el Nuevo Espacio o volver al frente. Y predomina la vuelta al frente. El PDC vuelve al frente en el 94. No duró mucho igual, ¿eh? Bueno, le fue mal. Y yo decido ir con Michelini al Nuevo Espacio en su segunda versión. Sí. Y terminamos con la fórmula que yo integré en el 99. Después... ¿Miquelini, Mieres? Sí, exactamente. Y sí, sí, es así. Y después del 99, Rafael, en el 2001, decide volver al frente. Y ahí yo digo, no, pará. Y no solo yo, Iván Posada, Ricardo Falero, que era diputado también por Canelones del Nuevo Espacio, un grupo grande de compañeros, decidimos, no, vamos a mantenernos. Y ahí fundamos el Partido Independiente. O sea que esa es la historia. ¿Habla con Michelini? Sí, tenemos una relación, digamos, a ver, no es que nos llamemos por teléfono, pero tenemos un diálogo. Estuvimos cinco años en el Senado, en el periodo anterior, él en el frente, siendo gobierno, y yo en la oposición, siendo Partido Independiente, ¿no? ¿En el 99 votó a Tabaré Vázquez? En el 99, en la segunda vuelta, cuando nosotros éramos Nuevo Espacio. Y cuando vamos a la segunda vuelta, Rafael decide votar a Tabaré. Yo estaba para votar en blanco, pero dije, bueno, está, sí, yo soy el vice. ¿Y qué votó? De Rafael voté a Tabaré. ¿Sí? Sí, sí. No muy convencido, pero lo voté, esa es la verdad. Y después, bueno, no, después sí, después en las siguientes, bueno, en el 2004 no hubo segunda vuelta. ¿Y qué imagen tiene de esos 15 años de gobierno frentista, de gobierno de izquierda, siendo un hombre de centro izquierda? Bueno, nunca integramos el gobierno, ¿no? Eso ya habla. No, está bien, está bien. Ya muestra una distancia. Pero como alguien que tiene una concepción de centro izquierda. Mirá, yo creo que el Uruguay necesitaba pasar por un momento en donde el Frente Amplio llegara al gobierno. Uno veía que venía creciendo, 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 y estaba siempre en la puerta, bueno, tenía que pasar. Y pasó. Y pasó en un momento donde había pasado la crisis del 2002, había habido un gran desgaste de los partidos tradicionales, y les tocó gobernar. Y como en todo gobierno, el primer gobierno fue de bastante impulso, el segundo fue un despilfarro gigantesco, y el tercero fue la nada. O sea, el ciclo de gobiernos del Frente Amplio... En caída. En caída, claro. El último gobierno, yo creo que era claro que había que cambiar. En el 2019, el Partido Independiente sentía que había que cambiar, y eso es lo que permitió que nos incorporáramos a una coalición de gobierno. ¿Por qué? Y porque en ese proceso, yo creo que tanto el Partido Colorado como el Partido Nacional tuvieron, quizás en el afán de ganar la elección, de volver al gobierno, no, un corrimiento hacia posiciones muy parecidas a las nuestras. De hecho, Talvi representaba cosas en su discurso que estaban muy cerca de las cosas que defendíamos el Partido Independiente. Y el propio Lacalle Pou no era el mismo en el 19 que en el 14. Había un pensamiento y una propuesta que estaba más cerca de lo que nosotros creíamos, y por eso fue posible el compromiso por el país que hizo que estuviéramos en este gobierno, y la experiencia de este gobierno a nosotros nos da que hay que seguir. ¿La coalición fue un gran invento? Sin duda, sin duda. Fue un instrumento inesperado. Sí. ¿Usted creía que iban a durar o iban a mantenerse durante todo el periodo? Yo tenía la impresión de que había... La verdad, sí. No era fácil. Bueno, era una interrogante. Creo que hubo una gran capacidad de articulación de parte del presidente de Lacalle Pou, que manejó bien el vínculo. El éxito de este gobierno es un poco también la figura de Lacalle Pou, ¿no? Sin duda, sin duda, porque él es... Un poco mucho, quizás. Sí, probablemente bastante, por lo menos, llamémosle así. Y una capacidad de diálogo con los distintos actores que integramos la coalición para tomar decisiones. Bueno, la LUC, el presupuesto nacional, todas las rendiciones de cuentas, la reforma de la seguridad social y la transformación educativa. Cinco cosas relevantes que se hicieron en este periodo de gobierno. Con pandemia y con sequía. Claro. Además, con un viento en contra fenomenal, porque la pandemia, la sequía, el impacto que hubo de inflación global por la invasión de Rusia a Ucrania, que generó un incremento de la inflación y eso había que barajarlo. No, no tiene noción de eso. Ni idea. Y lo último fue, esto sí tiene noción, el impacto de Argentina en Uruguay, que afectó el comercio, que afectó el turismo, que tuvimos un... O sea, viento en contra, todo. Y por cosas que no dependían de nosotros, que nos caían de arriba. Y a pesar de eso, fíjate, y a eso le agregamos 80.000 puestos de trabajo más de cuando empezamos, y recuperación del salario real, y baja de la informalidad, y las obras públicas que se hicieron, yo creo que nos merecemos tener un segundo gobierno, ¿no? Me parece muy evidente. ¿La coalición favoreció al Partido Independiente o el Partido Independiente favoreció a la coalición? Ah, yo creo que las dos cosas. Las dos cosas. Vamos a decir la verdad. Nosotros tuvimos una muy mala votación en el 2019. La coalición nos permitió... ¿Por qué tuvo una mala votación? Yo creo que porque nosotros cometimos errores. La alianza fantasmal que inventó. Sí, sí, sí. O sea, con el paso de los años, se debe haber... Absolutamente. Usted mira... Perdón que... Usted mira lo que iba a hacer esa... Me vas a tocar un punto débil. No, no, no. Sí, 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 ¿verdad? A ver, fue un error político. ¿Usted, una alianza con Valenti y con Amado? Sí, claro. Bueno, a ver... Dios no quiso cosas chanchas, ¿no? Sí, sí. No, además yo no tuve en cuenta... Nosotros cuando en el 2015 llegamos al Senado, nos propusimos crear un espacio más amplio que nosotros mismos. Hablamos de un espacio socialdemócrata. Y empezamos a conversar con gente de otros partidos. Y esas cosas no fructificaron. Y cuando, en vez de aceptar que no habían fructificado, encontramos esta cosa de segundo orden, que era un error, grave error. Un grave error que, digamos, por un lado, armamos la cosa y a los tres meses la desarmamos nosotros. Claro, y si vos pegás un barquinazo... Un aborto. Bueno, pero la analogía es con un camión, que pega un barquinazo para un lado y pierde la mitad de la carga, y después pega el barquinazo para el otro lado y pierde la otra mitad. Además de eso, yo creo que hubo cambios en el sistema político donde aparecieron otros. La novedad fue muy importante en la elección del 19. Estamos hablando de Cabildo Abierto. Manini, Talvi, Sartori, Novik. Todos fenómenos nuevos que ocupaban espacio. Y está muy bien, pero... Nosotros perdimos espacio. Y esos fenómenos nuevos en esta elección, ¿qué pasa? Bueno, a ver, yo creo que también hay moralejas de eso, ¿no? A ver. De todo eso, queda muy poco. Y los que éramos más de experiencia larga, no se ha ido bien en este periodo. En aquel momento los candidatos a la presidencia eran... Los que tenían experiencia eran Luis, la calle Pou, y nosotros. Los demás eran todos novedad. Talvi, Manini, bueno, Sartori no llegó a ser candidato a la presidencia. Novik. Y bueno, entonces, vos decís, bueno, la experiencia es importante. El Partido Independiente se mantuvo independiente en la coalición. ¿Siente que sigue siendo independiente? Tú me preguntabas, entonces, ¿nos sirvió al Partido Independiente, la coalición, porque nos dio una plataforma de donde mostrar algo que no habíamos mostrado nunca? Que es capacidad de gestión de gobierno. El partido era un partido parlamentario. Un partido que hacía lindos programas, buenos programas, buenos técnicos. Y además teníamos una gestión parlamentaria que era valorada por los analistas que decían, no, estos tipos son tipos que laburan, presentan proyectos de ley, van a las reuniones, hacen interpelaciones, todo bárbaro. Pero nos faltaba la prueba de la cancha, es decir, de hacer, de hacer cosas. Y nos fue bien. Toda la docena de compañeros que tenemos hoy en el gobierno nos fue bien. Entonces, la coalición le sirvió al Partido Independiente para demostrar una cosa que no habíamos podido demostrar. Y el Partido Independiente le sirvió a la coalición porque yo creo, honestamente, que los roles que nosotros desempeñamos ayudaron a mostrar que esta coalición de gobierno no es la derecha, como dice la oposición, sino un gobierno de centro, equilibrado, moderado, donde hay distintas sensibilidades. Y el Partido Independiente, a ver, sobrevivió a todo lo que podría haber sido, no solamente una coalición que podría haber terminado y no terminó, sino que sigue fuerte, sino que nunca se vio salpicado. Bueno, eso es otra cosa que nosotros sí podemos decir. O sea, nosotros fuimos exitosos porque creo que, honestamente, que cuando elegimos nuestra gente en los cargos, nosotros no solo tomamos el criterio de la confianza política, que es obvio, sino también la idoneidad técnica para el cargo. Y eso es importante. Después, que fuimos, la verdad, leales, porque no intentamos, cuando tuvimos diferencias, que obviamente te podrás imaginar que en cinco años hay momentos ríspidos donde hay diferentes posturas. Bueno, no quisimos convertir eso en un escándalo. No nos pareció bueno que cuando teníamos diferencias esas cosas se expresaran de una manera ríspida, pública, reivindicativa. Y creo que eso fue una buena estrategia. Y tercero, ninguno de los nuestros se tuvo que ir por alguna irregularidad. Y eso, la verdad, es un orgullo. Pero también digo, nadie está libre de que te pueda pasar en cualquier momento. O sea, no quiero cantar victoria o ser soberbio. El tema es que haces cuando ocurre. Y cuando ocurre lo tenés que sacar para afuera. Al que se porta mal hay que sacarlo para afuera. Es lo que le da a la gente la sensación. Por eso nosotros somos confiables. Nosotros somos confiables porque hacemos lo que decimos. ¿El presidente tendría que haber sido más drástico con Cabildo Abierto? ¿Debe haber tomado una decisión más drástica? No, yo creo que el presidente tuvo la decisión valiente de decir a una, nada menos que a una ministra que era de ese partido, que se tenía que ir. Eso es tener mucho coraje. Mucho coraje. Y lo hizo también con otros ministros de su partido y de otros partidos. Y eso me parece que es muy valioso porque habla de lo que dije hace un rato. Que cuando hay cosas que no están bien, vos tenés que actuar con contundencia. ¿Se tendría que haber ido Cabildo Abierto de la coalición? No, yo creo que... Porque han amagado varias veces en ese tiempo. Yo creo que ellos integran la coalición y han participado y si siguen... Han manifestado hace muy pocos días, Manini hizo una manifestación de reafirmación coalicionista que me parece que habla claramente de que están pensando en seguir adelante y me parece bien. ¿Tiene buena relación con Manini usted? Tenemos una relación correcta, tenemos diferencias. Somos las dos puntas, ¿no? Sí. O sea, Cabildo es la punta derecha, nosotros somos la pata izquierda. ¿Usted está más cerca del Frente Amplio que de Cabildo Abierto desde el punto de vista biológico? Tenemos diferencias con las dos partes. Sí. Tenemos diferencias con las dos partes. ¿Tiene diferencias con Domenech? ¿Por qué? ¿No? Sí. ¿Tú? ¿Un intercambio? Sí, hemos tenido... Sí, me acuerdo, es verdad, me había olvidado. Sí, las redes. Domenech lo señala como la izquierda maquillada dentro de la coalición. Sí, claro. Y bueno, cada uno tiene su forma de expresarse. Nosotros, a ver, nosotros además recibimos de Cabildo críticas muy duras sobre la política de Mónica Ni Mujeres, la política de Daniel Radío en la Junta Nacional de Drogas, pero es la política del gobierno de coalición. O sea, ellos dos son los jerarcas de esas políticas con el aval del presidente y de la coalición. Así que, que digan lo que digan, yo qué sé, el problema de ellos... Mónica Botero forma parte de la fórmula del Partido Independiente nuevamente. Sí, sí, claro. Avise. Sí, y la verdad que es una persona que ha hecho un trabajo excelente. Un trabajo al frente de Mujeres. Es la directora del Instituto Nacional de las Mujeres. La verdad que ha trabajado con mucha fuerza. A mí me impactó mucho este año cuando llegó el Día Internacional de la Mujer, que siempre se hace una celebración, una conmemoración del día. Y hubo un acto en Torre Ejecutiva, en el Salón de Actos Grande, estaba repleto de mujeres de todo el país, de ONGs, de distintas organizaciones. O sea, eso habla de por sí de una gestión. Porque si vos no te va bien en una gestión, no va a todo el mundo y te llena el local. Habla de un resultado muy positivo. Recién hablaba del Día de la Mujer, ¿no? Sí. 8M. Yo insisto con este tema porque me parece que no es un tema que hay que dejarlo morir. Estoy hablando de la máscara diabólica donde se demonizaba al judío. Con una estrella de David, llevada adelante por niñas y adolescentes. Sí. Nunca entendí por qué se archivó el asunto. Nunca entendí. La verdad. Son de esas cosas, decisiones judiciales que no entendés. Nadie lo entiende. Yo no lo entiendo. Me parece que es clarísimo que una violación, una norma penal, claramente... Es antisemitismo eso. Absolutamente. Y el antisemitismo está penado en nuestro país. Exactamente. Porque además... Como toda forma de discriminación... No es que una máscara que demoniza al judío apareció en la esquina. No, no. Alguien la hizo. Sí. Alguien puso plata. Alguien la enseñó a las adolescentes y a las chicas a llevar. ¿Y por qué llevar eso? Sí. Fue una barbarie total. Una locura. Realmente. Yo en su momento, por supuesto, la condené lo ocurrido, pero nunca pensé que iba a quedar archivado. Pero bueno, son esas decisiones que se toman en la justicia y que uno, como vivimos en democracia, tiene todo el derecho a opinar. Y eso no significa no respetar. Uno respeta las decisiones de la justicia. Pero también en democracia tienen el derecho a decir, me parece mal. ¿Por qué la izquierda siempre abraza este tipo de movimientos o colectivos? Y estoy hablando, y no me tiembla la voz, en decir que abraza al terrorismo. Sí. Porque abrazar hoy la causa palestina es abrazar la causa de Hamas. Porque Hamas gobierna Palestina e hizo lo que hizo el 7 de octubre del año pasado. Entonces, si levantás la bandera palestina, estás levantando la bandera de Hamas, que es la bandera del terrorismo. ¿Por qué la izquierda en nuestro país y en el mundo, más allá del dinero que puede venir de Qatar o de donde sea, más allá de gente que banca o lo que sea, ¿no? ¿Por qué se emparentan con el terrorismo? Sí. Lo que pasó el 7 de octubre es un horror espantoso, una cosa tremenda que hay que reafirmar. Bueno, estamos, hace muy poquito se hizo, se conmemoró el año de lo ocurrido y allí estuve, por supuesto, y el año pasado, cuando recién había ocurrido, también fui al acto que se hizo en relación a ese evento. La verdad, es una situación que, además, ¿sabés lo que me, además de la barbarie, de que no hay palabras para calificar las cosas que pasaron ese día, que fueron impresionantes? Lo otro es que eso dinamitó un proceso que venía ocurriendo en la región y creo que se hizo para eso. Exactamente. Donde era posible pensar en la paz. Israel iba a hacer la paz con Arabia Saudita. Exactamente. Eso es lo que a mí más me dolió. Yo estuve en Israel dos veces invitado y la verdad que tengo la mejor opinión por muchas razones. Porque es una sociedad democrática, una sociedad plural que respeta las distintas miradas y porque, además, tiene que convivir en una zona muy difícil, donde, además, ha estado siempre amenazada por el riesgo de ser destruido. Porque ese es el drama. El drama es que hay... Bueno, si no existiera la cúpula de hierro, no existiría Israel. Por supuesto, absolutamente. Entonces, uno piensa siempre que al final del camino tiene que haber una solución de convivencia y de paz entre los pueblos. Y, lamentablemente, lo del 7 de octubre prendió fuego esa posibilidad. Por lo menos en el corto plazo. Y, entonces, es muy difícil pensar qué va a pasar en el futuro. ¿Y por qué la izquierda abraza esas cosas? Bueno, el problema es que hay una parte de la izquierda que no tiene en el tema democrático una fortaleza, una convicción fuerte. Esa es la realidad. Porque si no, no entendés por qué se mira para el costado con el régimen de Maduro en Venezuela, que es notoriamente una dictadura, una dictadura que reprime, que mata, que persigue y que además es corrupta, absolutamente corrupta. Y, sin embargo, siempre gregreva no decir Gregorio. Entonces, esto es una... ¿Dentro del Frente Amplio hay un brazo que no es democrático? Bueno, esa dificultad para condenar cuando el autoritarismo es de izquierda, me parece que muestra que, en realidad, el valor de la democracia no tiene un lugar superior como para decir, bueno, acá lo que no es democrático, sea lo que sea, lo tenemos que condenar. Y eso es tener una idea de que la democracia es un valor superior. Yo lo creo así y creo que una parte del Frente Amplio sí también cree eso, pero hay otra parte que no y después terminan rindiéndole una especie de tributo a esa postura y entonces no se animan. Pero me parece que hay que empujar fuerte en ese sentido, si no, el Frente va a tener ese lastre permanentemente, ¿no? Nos vamos a la pausa. Pablo Mieres, en Malos Pensamientos. El primero de marzo de 2025, ¿qué va a ser? Seguramente asistir a la... No, usted tiene que decir, me voy a poner la banda. Sí, 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 bueno, me gustaría, pero, pero, como, a ver, yo quiero que la gente me vote. Sí. Y si la gente piensa que yo estoy medio, digamos, fuera de la realidad, no me va a votar. Entonces, la realidad indica que yo no voy a ser... Bajo perfil. No voy a ganar la elección dentro de 10 días, 15 días. Es la realidad. Entonces, yo aspiro a estar en el Parlamento y a ser parte de una coalición de gobierno con un peso mucho mayor del Partido Independiente. Yo creo que vamos a votar muy bien. Eso sí. Ahora, el primero de marzo espero estar asistiendo a la toma de posesión de un nuevo presidente de la coalición y allí estaremos acompañando. 55 minutos van de las 6 de la tarde. Estamos con Pablo Mieres. Candidato a presidente de la República. Claro. Se imagina reunido con Putin, con Macron. Difícil, ¿no? Con Biden o con Kamala. A ver, no es porque... Sí. Lo digo con franqueza. Sí. Digo que nosotros no llegamos a la presidencia de la República porque los votos no están. Sí. Pero no es que uno se sienta capacitado. Claro. Yo he tenido la oportunidad de ser diputado, senador, ministro. Por lo tanto, conozco los temas de gobierno, conozco los temas internacionales. ¿Quién es el que está más capacitado, cree usted? ¿Delgado? ¿Ojeda? ¿Orsi? Bueno, es difícil decirlo así. Está claro que el que tiene mayor experiencia de gobierno nacional es Delgado porque fue legislador, porque fue secretario de la presidencia. Pero, otra vez, la experiencia es una parte del asunto y con esto no quiero marcar ningún sentido de preferencia porque no corresponde. Que vamos a votar, nosotros vamos a apoyar al más votado de la coalición. Eso sí. Eso está claro. Y es la decisión que tiene el Partido Independiente. ¿Usted tiene similitudes con Ripoll? A ver. No porque sea usted un bombón. No. Pero porque son los dos productos de una izquierda desencantada. Sí. A ver, nosotros venimos de hace mucho tiempo parados en este mismo lugar, sí. Pero es verdad, Ripoll también dio un paso que es muy difícil de dar, que es irse del frente amplio e incorporarse a otra colectividad. Me parece que eso habla de coraje, de valor. ¿Lo siente genuino? ¿Lo siente auténtico? Sí, claro. Sí, sí. La verdad, tengo... Además, a mí me tocó vincularme con Ripoll en el tiempo que estuve en el Ministerio de Trabajo porque ella era la presidenta del sindicato de municipales y tuvimos más de una reunión y ciertamente me parece una persona valiosa, inteligente, con fuerza, con coraje y tomó una decisión que era difícil, sin duda. Y es difícil cuando uno tiene un archivo de izquierda estar formando parte de una fórmula del Partido Nacional, ¿no? Sí, probablemente, pero también... Pero la gente va cambiando. La vida es la vida, ¿no? Y uno si explica bien por qué toma las decisiones que toma, bueno, los uruguayos tienen que reconocer que la coherencia es importante y también es importante reconocer que uno cambia. Los indecisos le prestaron el voto a la calle POU en el año 2019. ¿Por qué cree que esos indecisos volverán a prestarle el voto a esta coalición? Porque yo creo que esa gente, la gran mayoría, se da cuenta de que hemos tenido un buen gobierno. Un gobierno que hizo cosas a pesar de todas las dificultades. Yo creo que esto que estuvimos rememorando con respecto a lo que pasó en la pandemia y lo mismo podríamos decir sobre la sequía y lo que pasó con Argentina. Son todas cosas que muestran un gobierno que tuvo la capacidad de revertir, de lograr cosas a pesar de las adversidades. Y eso en el cálculo de la gente. Vivimos en un país que no está en una crisis, que no está crispado, que uno mira al mundo. Y la verdad, Uruguay tiene problemas, tiene dificultades como cualquier país del mundo, pero seguimos teniendo una situación positiva. ¿Usted siente una sensación de cambio en la gente? No, no. Y eso también las encuestas lo registran. Las encuestas dicen que la mayoría de la gente no está pensando en un cambio, está pensando en todo caso en una continuidad con algunos cambios. Que yo creo que sí, que siempre tiene que haber renovación. Y por eso yo comparto la idea de que en Uruguay la gente cambia de gobierno, de signo de gobierno, cuando las papas queman. Pasó en el 2004, después de la crisis del 2002, y pasó en el 2019. Si no, la gente tiende a mantener lo que hay. Y yo creo que hoy estamos en esa situación. Las mediciones que dicen que la aprobación del gobierno es prácticamente el 50%, lo mismo la del presidente, esta situación de calma que algunos dicen, no, la gente está desinteresada. Bueno, es una manera también de decir, esto no hay necesidad de salir a la calle, a reclamar, a armar lío, a movilizarse por derechos. Me parece que esa es la realidad del Uruguay. Hablando de armar lío, movilizarse y demás, me hizo recordar a los tiempos de la LUC, donde la oposición generaba muchos miedos y cucos, que ninguno al final tuvo andamiento. Sí, absolutamente. Esa es la realidad que hoy vivimos. Es decir, la LUC está vigente, fue ratificada, y nada de los desalojos express, de la privatización de la enseñanza, de los abusos policiales, todas las cosas que, la verdad, por eso te digo que a mí me quedó siempre la sensación triste de no haber tenido una oposición seria, en sentido de aportando, opinando, proponiendo, aceptando que alguna cosa... Mirá, el paradigma de lo que hizo el Frente, yo lo registré un día que le estaban haciendo una entrevista a la candidata actual a la vicepresidencia, Carolina Cose, que en un determinado momento la periodista le dice, pero entonces usted no reconoce nada bueno de este gobierno. Y dijo que no. Y ella queda callada. Y entonces le dice, pero tener 70.000 puestos de trabajo más no es bueno. Y entonces pone cara seria y dice, sí, pero son de mala calidad. Entonces, viste, nada te viene bien. ¿Al Frente Amplio le duele, por ejemplo, que un gobierno de coalición llevado adelante por el Partido Nacional haya hecho el Hospital del Cerro, por ejemplo? Yo no sé si le duele eso. Le duele muchas cosas porque no cuadran con la imagen que de alguna manera el Frente Amplio pretendía construir, que es que era un gobierno, este es un gobierno de derecha, que viene a tirar abajo todos los avances y las conquistas que durante 15 años el Frente Amplio logró. Estoy diciendo cosas que no estoy inventando. Es la que dicen. Lo acordamos todos. Y resulta que no, que este gobierno es un gobierno, otra vez, de centro, moderado, sensato, con sensibilidad, porque la verdad, la estrategia que nosotros desarrollamos durante la pandemia y durante la sequía fue de apoyo, de apoyo a los más débiles, de sostén. Bueno, se generó un polo de políticas sociales en Casavalle. Bueno, exacto, eso es un... ¿A través del Mides? Por supuesto, y el Hospital del Cerro y mil cosas más. O sea, Uruguay es un país que tiene una matriz cultural, yo te diría, de preocupación social. Está en nuestro ADN. No en Valde somos uno de los primeros países en desarrollar lo que se llamó en el mundo el welfare state, el estado de bienestar. Y Uruguay lo construyó casi que el primero en el mundo. Y esto está en nuestro ADN, está metido muy adentro. Entonces, este gobierno está en esa lógica. Y yo creo que, por ejemplo, la reforma de la seguridad social es una reforma con componentes de equidad importantes. Por ejemplo, que se incorpore el complemento solidario que para el futuro en las nuevas jubilaciones va a implicar un componente que va a subir las jubilaciones más bajas de manera sostenible, no a lo loco como se plantea en el plebiscito. Eso es una señal de preocupación por la equidad. Ir a la convergencia de los sistemas de seguridad social, que las cajas, que no pase como pasa en Uruguay hasta la reforma esta, que es que si vos estás en una caja te rinde más la plata futura que si estás en otra. Bueno, eso va a una convergencia. Que la gente que se jubiló pueda seguir trabajando. Eso es un elemento de equidad también. Entonces, este es un gobierno que ha tenido preocupación social. La educación, el cambio educativo va en la línea... La transformación educativa. Va en la línea de lograr que los gurises aprendan mejor en un mundo que va muy rápido y donde la educación vuelva a ser un camino de ascenso social para los más débiles. Ese es el sentido. Entonces, todo eso no cuadra con la imagen que se quiso construir con la LUC, o sea, con la crítica a la LUC y con la crítica al gobierno en general. ¿Qué opinión le merece la campaña de Ojeda? Bueno, no es la que uno... Yo soy muy distinto. Sí, no nos vamos a poner a hacer pesas en el gimnasio. No, no estoy en condiciones. Hago gimnasia, pero muy modestamente. Pero bueno, son perfiles distintos. Y está bien, yo creo que en la política, en la democracia, cada uno encuentra su camino. Y me parece que lo importante es ser auténtico, lo importante es decirle a la gente lo que uno realmente piensa y lo que quiere hacer con el país. Las propuestas del partido Colorado son diferentes dentro del partido. Porque por un lado está Bordaberri, por otro lado está Ojeda. Sí. ¿Qué opinión le merece la vuelta de Bordaberri? Me parece que es una figura política de mucho peso, que hace mucho tiempo que se pensaba que podía volver. Y me parece que le hace bien a la política. Que un tipo pesado, un tipo que fue un muy buen legislador y también en su momento tuvo cargo ministerial, y los hizo todos, todos los desempeñó con buena nota. Me parece que es muy bueno que esté otra vez en la política. Y me parece que le trae a la política un aporte, porque justamente esa experiencia, ese trabajo, suma, suma. Y cuando el partido Colorado, sobre todo Ojeda, dice hay que ganarle al Frente Amplio, ¿usted cree que es un error o es correcto? Yo creo que lo que está diciendo obvia una parte, que es que nosotros queremos ganar porque tenemos una propuesta para hacer al país mejor. Entonces eso implica ganarle al Frente Amplio. Ganar al Frente Amplio no es un fin en sí mismo. Es, digamos así, la consecuencia de por qué quiero ganar. Es decir, quiero ganar para que el país sea mejor y para que los uruguayos tengan una mejor vida. Recién hablaba de COSE. ¿Qué opinión le merece que Orsi y COSE sean la fórmula del Frente Amplio? Donde Orsi no habla con nadie, no se presenta a determinados programas, no comparte actos con los demás precandidatos o candidatos, donde COSE también tiene sus diferencias con Orsi. A ver, yo creo que... A mí no me pareció un acierto de parte de Orsi esa posición de no ir a los lugares. Tenía un argumento muy malo, que era que no debatían en condiciones de inferioridad cuando en realidad lo invitaban a hablar de su propuesta, igual que al resto de los candidatos. No había un debate. ¿Cuál es la verdadera razón por la cual Orsi no se expone? Y bueno, eso me parece que cuando ha tenido que exponerse, ha mostrado de repente algunas limitaciones en cuanto a cómo expresar sus ideas, a cómo plantear sus propuestas, que de repente son la explicación de que no tenga muchas ganas de hacerlo. Yo más de eso no me gustaría decir. Me parece que es un tipo que tendría que exponer más lo que piensa, por ejemplo, con respecto al plebiscito de la seguridad social. Sería muy importante que él, como candidato a presidente, dijera fuerte y claro, como hizo Mujica... Para su gente, además. Claro, para ayudar a que este desastre no se produzca. ¿Qué opinión le merece el eslogan que gobierne la honestidad? Mal, me parece mal. A ver, yo creo que está bueno que gobierne la honestidad, pero ojo con esa bandera, porque la honestidad es complicado. Por ejemplo, si Orsi dice que gobierne la honestidad, pero se niega a ir a los eventos a explicar lo que quiere hacer, eso no es muy honesto. Porque es guardar las posiciones y no decirlas. Y si te invitan de la Cámara de Turismo a hablar de tus propuestas de turismo, tenés que ir. Eso es ser honesto. Es decir, yo le estoy pidiendo el voto a la gente. Si le pido el voto a la gente, tengo que dar cuenta de lo que quiero hacer. Porque eso es actuar con honestidad. Entonces, esconder, digamos, obviar, evitar el debate, evitar explicar lo que piensa, me parece que eso no es honesto. Pero además, el Frente Amplio tiene una historia para atrás de los últimos años de gobierno. La última vez que se habló de eso, gobierno honrado, país de primera, que fue el eslogan de Mujica en el 2009, durante el gobierno de Mujica fundieron ANCAP. Entonces, hay que... Muy honrado, ¿no? Hicieron la fantasmada de la regasificadora y tantas otras cosas. Pluna. De Pluna, de Chaco. A la Sur, el tren de los Pueblos Libres. Podemos seguir, sí. Entonces, yo me parece que desde el punto de vista del marketing no fue una buena decisión. Hacer referencia a un valor que ya en su momento le hicieron y no le funcionó bien, ¿no? ¿Nos vamos? Como usted diga. No, tengo un montón de cosas para hablar, pero usted se tiene que ir también a otra entrevista. Sí, unos minutos más, aguanto. Yo lo que quiero ahora es jugar un poco con usted a ver si usted está preparado para ser presidente. Y las preguntas se centran en eso. Perfecto. Si usted fuera presidente, ¿aplicaría las medidas prontas de seguridad para combatir la inseguridad? No. ¿Negociaría por fuera de...? Sí o no, ¿no? No, 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 no. Esto acá puede explayarse. Puede explayarme, no. Señor presidente, discúlpeme, usted puede explayarse. No las medidas prontas de seguridad, pero obviamente hay que apretar las clavijas, sin duda, para que la policía tenga la capacidad, por ejemplo, nosotros apoyamos... Allanamientos nocturnos. Claro, para levantar esa prohibición que es anacrónica y que ayuda. Tampoco, a ver, tampoco con eso vas a arreglar el problema de la inseguridad. Eso es mucho más complejo, implica que la policía vuelva a estar desplegada en el territorio, en los barrios, como debió haber estado siempre. En el gobierno del frente la concentraron en pocos lugares y hay que hacer una reforma penitenciaria urgente, porque si no es como tener una canilla abierta que no termina de resolver el problema. ¿Negociaría por fuera del bloque del Mercosur, señor presidente? Todo lo que se pueda, sin... a ver, lo que no podemos poner en cuestión es que irnos del Mercosur no podemos, no podemos. Entonces, ese es el límite. Después, todo lo que se pueda. ¿Avanzaría en un TLC con China? Si hubiera buen ambiente de China, sí, lo que pasa es que ya vimos que hicimos todo lo posible y una llamada de cualquiera de nuestros vecinos aborta. Es un trabajo chino. Es un trabajo chino, exactamente. Hay oportunidad de acuerdos multilaterales. Por ejemplo, el acuerdo transpacífico, que es un acuerdo con 22 países, donde Uruguay está en la cola para entrar. Y ahí sí es mucho más difícil, porque ni Brasil ni Argentina pueden bloquear el ingreso a ese acuerdo, porque, entre otras cosas, son 22 países. Si usted fuera presidente, ¿invitaría a Maduro a su asunción? No, por supuesto que no. De ninguna manera. ¿Incorporaría el Ministerio de Justicia, señor presidente? Nosotros lo tenemos en el programa, sí. Un Ministerio de Justicia que, ojo, que quede claro, que no significa que bajo el Ministerio de Justicia esté el Poder Judicial. Eso es un disparate. Eso fue la época de la dictadura. Poder Judicial está aparte. El Ministerio de Justicia lo que tiene como materia es la Secretaría de Derechos Humanos, los registros, la vinculación con el Instituto Nacional de Rehabilitación, penitenciario. Por ahí, esa es nuestra idea de un Ministerio de Justicia. ¿Apoyaría la ley de eutanasia? Yo sí. Esto es muy personal. No es una cosa que el partido haya definido. Yo creo, por lo que he visto de situación, a ver, con ciertas características muy claras en la reglamentación, de que efectivamente no hay otro camino, o sea, la persona se va a morir, ya no tiene, y está sufriendo, y está pidiendo terminar con ese sufrimiento. Entonces, dadas todas esas condiciones, que dependen obviamente de la ley y de la reglamentación, en esas condiciones yo entiendo, yo he estado con gente que ha pasado una situación con familiares, y la verdad hay que entenderlo eso. ¿Crearía un Ministerio de la Mujer, señor presidente Mieres? Yo creo que en este momento no. Que hay que darle una jerarquía mayor al Instituto de las Mujeres, sí. ¿Aplicaría una ley de urgente consideración, como hizo el gobierno de Luis Lacalle Pau? Si no creo que sea necesario resolver varios temas rápido, no. O sea, no quiero decir con esto que sea un instrumento que no debe utilizarse. De hecho, nosotros apoyamos la LUC en este periodo. Pero, en principio, yo no lo haría. ¿Continuaría con la reforma educativa que se implementó en este gobierno? A muerte. Profundizándola y yendo al fondo de los temas principales. ¿Implementaría una reducción de la jornada laboral? Esto requiere de un paso previo, que es la productividad. Si no hay mejora de productividad, es muy difícil hablar de reducir la jornada laboral. ¿Mantendría la ley de internación compulsiva para personas en situación de calle? En las condiciones que terminó aprobándose en este periodo, sí. Este, con cuidado y con las precauciones sobre los derechos de las personas, ¿no? ¿Implementaría políticas para lograr una ley de paridad de género? No, yo la verdad, yo soy partidario de la cuota, lo fui siempre. Pero, otra cosa es la paridad, ahí hay el margen de decisión y de libertad, es mucho más complicado. ¿Continuaría con la búsqueda de detenidos desaparecidos? Sin ninguna duda, absolutamente. Es una asignatura pendiente que tiene Uruguay. ¿El Uruguay todo? Sí, todos, todos. ¿En caso de aprobarse el plebiscito por la reforma de la ley de seguridad social, ¿buscaría derogarlo? Tendríamos que encontrar caminos para revertir esos efectos nefastos que le van a pegar al Uruguay en todos los aspectos, ¿no? Muy bien, ¿le gustó ser presidente por unos minutos? Bueno, me encantó, dale. ¿Quiere venir otro día? Otro día y lo hacemos sentir presidente. Un gusto, la verdad, un gusto. Juguemos a una palabra. Esto no terminó. Más pensamientos presenta una palabra. Palabras, palabras, palabras. Una sección donde lo que importa es la palabra. La palabra de Dios. Porque las personas y las actitudes se resumen en una sola palabra. Pura palabra. Palabras. Lamentable. Nula. Virtual. Impredecible. Rara. Bipolar. Exactamente. Erótica. Notable. Ausente. Distante. Explosivo. Donald Trump. Heavy. Abierta. Fracaso. Uncap. Una palabra. Ahora, ya. Valen más los hechos que las palabras. Pablo Mieres, vamos a jugar a una palabra. Yo le voy a tirar nombres o situaciones y usted tiene que, sin pensar, tener que decir la primera palabra que se le ocurre. ¿Está listo? Sí, sí. Dale. Ahí vamos. Ahí vamos. El Frente Amplio de 1988. En plena crisis. Una palabra. Crisis. El Frente Amplio en el 2024. Angosto. Tabaré Vázquez. Un presidente. Luis Lacalle Pou. Un muy buen presidente. Muy bueno. Una palabra. Muy bueno. Bueno, excelente. Álvaro Delgado. Un gobernante. Valeria Ripoll. Autenticidad. Carolina Cose. Rigidez. Danilo Astori. Aportó. Gerardo Sotelo. Compañero. Charles Carrera. Error fuerte. Perdón. Una palabra sola. Yo te diría... Renunció. Maní Ríos. Socio. Pizze Nt. Organización. Marcelo Abdala. Dirigente. Fernando Pereira. Dirigente también. Yamandu Orsi. Candidato. José Mujica. Presidente. Pablo Mieres. Honrado. Bueno. Está bien. Está bien. Podría decir más cosas de mí, pero... Está bien. Está bien. Está bien. ¿Terminamos con el signo paso? Dale. Vamos. Llega a malos pensamientos. Sí. No. Paso. Solo una respuesta. Sí. Solo una palabra. No. Solo una contestación. Paso. Ante cada pregunta. Sí. No. Paso. Sí, no, paso. Pregunta. Sí, no, paso. Paso solamente dos veces. Ok. Dale. ¿Está listo? Sí, sí. Ahí vamos. ¿La ignorancia del pueblo es la fuerza de la izquierda? No. ¿Orsi es un títere del Frente Amplio? No. ¿El PITZNT mueve los hilos del Frente Amplio? Paso. Carolina Cose es una mujer con una ambición desmedida. Sí. ¿Yamandú Orsi titubea como Daniel Martínez y por eso el Frente Amplio lo guarda para no cometer el mismo error? Sí. ¿La aprobación del plebiscito de la reforma de seguridad social sería el fin del mundo para el Uruguay? Sí. ¿Álvaro Delgado se equivoca estratégicamente al decir que no es un candidato que enamore a las masas? Paso. ¿Cabildo Abierto se debería haber ido de la coalición? No. ¿El Partido Independiente es un partido en peligro de extinción? No. ¿Le preocupa que algún loco suelto pueda llegar al Senado de la República? Sí. ¿Todavía se considera un hombre de izquierda? Sí. ¿TV Ciudad es un canal de propaganda frentista? No. ¿Pablo Mieres merece ser nuevamente Ministro de Trabajo? Sí, ¿no? Sí. ¿Carolina Cose utilizó la Intendencia como plataforma política para ser candidata a Presidenta? Sí. ¿Comparte la forma de hacer política de Andrés Ojeda? No. ¿La elección de Valeria Ripoll como candidata a Vicepresidenta le resta votos al Partido Nacional? Paso. No. Ah, no tengo más paso. No tiene más paso. Creo que no. ¿Le cree a Valeria Ripoll cuando dice que se equivocó en militar contra la LUC? Sí. ¿El Frente Amplio maneja los medios de comunicación? No. ¿El Frente Amplio fue una oposición irresponsable durante este gobierno? Lamentablemente sí. ¿Yamandú Orsi es la peor opción dentro de todos los candidatos? Sí. ¿Sí? No. Sí. ¿El Partido Independiente sigue siendo totalmente independiente? Sí. ¿El PIT-CNT le pasará factura a Fernando Pereira por no votar el plebiscito de la reforma? Sí. ¿Está tranquilo? Sí. Entonces váyase. Gracias, Pablo Mieres. Un placer. Gracias por venir, éxitos. Bueno, igualmente. Que ganemos los uruguayos. Bueno, de eso se trata. Bueno, los uruguayos vamos a ganar, gane uno o gane otro. Sí, pero no, no. El país. O sea, ¿cómo va a evolucionar el país? Por eso uno tiene la posición que tiene, porque cree que el camino mejor para el Uruguay es el que nosotros proponemos. Gracias, Mieres. Qué éxito. Si quiere sentirse presidente, puede volver. Puede volver. Gracias. Chau, hasta mañana.